Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues tenía planificado entregar al presidente Cortizo la tarde de hoy este informe. Pero hay que destacar que el presidente Laurentino Cortizo, junto al gabinete, está en este momento en la provincia de Colón en la sesión correspondiente a este martes. Y por esta razón esta comisión pues no ha podido entregar el informe que ya fue concluido. Se espera que posiblemente sea el día viernes cuando entreguen este resumen, producto de todas esas entrevistas que rindieron más de 120 abogados que aspiran a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dos puestos en la sala penal, un puesto en la sala tercera de lo contencioso y administrativo. Vamos a escuchar qué dice Carlos Lee porque también hay una especie de anexos, algo que están agregando que, pues si bien es cierto, no son recomendaciones, pues el decreto no le permite, son especie de sugerencias que hacen al mandatario Laurentino Cortizo. Algunos nombres en específico. Escuchemos. Adelante. Hay 21 personas que fueron las personas que hubo mayor coincidencia de parte de los comisionados que tenían el mejor perfil para las dos vacantes de la sala penal y 11 para la sala tercera de lo contencioso administrativo. Entiendo que ya el presidente tiene conocimiento de eso porque hoy ya ha hecho algunas declaraciones que él va a cumplir con su mandato eligiendo de las 32 personas que van en las listas. Bien, y como lo menciona Carlos Lee, vocero de esta comisión, el presidente Laurentino Cortizo Cohen se refirió a este proceso de escogencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia una vez reciba este informe. Vamos a escuchar lo que más temprano dijo el mandatario de la Nación en relación a este tema y al plazo que hoy concluyó y que se cumplió el trabajo por parte de esta comisión. Adelante. La fecha límite hoy, tengo entendido que va a ser en el transcurso de la semana que me van a estar entregando el listado, si en efecto son, no sé, 115, 120 personas y de allí van a estar esto, va a haber un énfasis en alrededor de, recuerden, son 30 personas, pero sí vamos a tener ya una lista corta. Gracias. Ahora estamos saliendo para Colón. ¿Cómo estaría enviando los nombres a la asamblea? En este momento no le puedo decir. Primero tengo que recibir las recomendaciones que vienen del Pacto de Estado por la Justicia cumpliendo, cumpliendo con una promesa de campaña y yo quisiera también analizarlo, ver los nombres que ellos me están enviando y pueden tener la plena seguridad que de esos nombres vamos a seleccionar magistrado o magistrada, los principales y suplentes. ¿Va a ser falta de elecciones extraordinarias, señor? No le podría decir. Yo prefiero no. No, pero no descarto, pero prefiero no. Bien, el Presidente de la República entonces ha enfatizado estar a la espera de este informe. Informe que fue concluido por la Comisión en el plazo que solicitaron y la extensión también de ese plazo que concluye el día de hoy. Cumplieron el trabajo, están entregando o está preparado ya ese informe y algunos nombres que se sugieren tanto para la sala penal como para la sala tercera de lo contencioso y administrativo luego de estas entrevistas y estas reuniones a puertas cerradas que realizó esta comisión que es encabezada por el Procurador de la Administración, el profesor Rigoberto González. Ya también tenemos conocimiento de esa nota que lleva la firma del Procurador de la Administración donde solicita al presidente Laurentino Cortizo una reunión para poder entregarle esta nota. ¿Qué pasará luego de esto? El gabinete recibe este informe completo, la evaluación que se hizo a más de 120 aspirantes y en anexos donde hay algunas recomendaciones, algunos nombres que se considera cumplieron mayoritariamente con ese perfil. El gabinete toma la decisión de las dos vacantes para la sala penal, una vacante para contencioso y administrativo y la envía de inmediato al punto donde me encuentro a la Asamblea Nacional de Diputados para la ratificación sin dejar de pasar por la comisión de credenciales, por supuesto. Es un tema al que damos seguimiento, la comisión pues ha cumplido su trabajo, ya solo espera, confirme la fecha de la reunión con el presidente Laurentino Cortizo. Se tenía prevista para hoy o esperaban que fuera hoy, no obstante el mandatario está cumpliendo compromisos en la provincia de Colón, en el consejo de gabinete. Lo ocurrido esta tarde, vamos con ustedes compañeros, adelante.